Buenas, yo soy Ledy Marcella Spitia, artista joven del MES del Museo Alejandro Tera. Para mí, el encuentro con el arte empezó precisamente en los museos. El museo para mí tiene una importancia de resguardo a la cultura. En lo material es el lugar donde están las obras de arte, donde los artistas procesan y piensan y crean un objeto que tiene significado, que es un símbolo. Y los museos son los lugares donde uno va en el encuentro con el imaginario de las sociedades, que resguardan y promueven el imaginario de las sociedades. Y es muy importante para las sociedades fomentar este tipo de encuentros de cultura y de sociedad. Para mí, hacer vista práctico es la oportunidad de expresar, por supuesto desde el individual, pero expresar lo que está sucediendo en la sociedad. Es la oportunidad de observar las conductas de las personas, de cómo se mueven en el entorno, sobre todo en las ciudades, y manifestarlas en una obra, de manera no directa. Es una forma de llegar a la conciencia.